Madre, cuando me casé, ay, madre, cuando yo me casé, guardaré mi ropa blanca en un armario que tenga los tiradores de plata y que tengo otras en paz, cuando yo me casé, ay, madre, 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 cuando yo me casé, me casé, me casé, ay, madre, cuando yo me casé, me casé, pero la cuerpa gitana va, ay, madre, cuando yo me casé, 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 me casé Gracias.